y para tec pero tú crees que estas son pintas de levantarse a las siete y media de la mañana un sábado esto es un poco indecente cierro la puerta y os enseño esto de aquí son unos calzots que son como unas cebollas o cebollacas o cebolletas que tenemos aquí los catalanes unas estrella dam y esto es calzots for friends que hemos lo que es lo que hemos venido a hacer estamos en arriba aquí al lado de tarragona en casa de xauma que como sabéis es uno de los buenos amigos con los que corremos caballos de albén y tantas otras cosas pero antes quería enseñaros esto ahora veremos a por el vídeo del día pero os quería enseñar esto que me tiene muy orgulloso porque ahora lo primero es lo primero y lo primero es lo único y en parte somos lo que somos y somos lo que hemos dejado por el camino y somos lo que hemos aprendido y yo soy un poco ferrán por eso esto te pertenece cabrón esto es tuyo y esto es tuyo y esto es tuyo y esto es tuyo y esto es tuyo hay una de esas frases míticas de las que a veces nos hemos reído y a veces nos hemos me ha aplicado, que es a veces sprintas, a veces corres lento, a veces andas, a veces gateas, a veces te arrastras, da igual, da igual, lo importante es seguir adelante. Lo importante es seguir adelante. Lo importante es seguir adelante. Bueno, y aquí lo paro porque si no nos enchufaría todo el documento del documental entero, y yo creo que es importante que, si no lo habéis visto todavía, vayáis a youtube.com barra Valentí San Juan, dejo el link aquí abajo, y lo veáis, lo compartáis, lo disfrutéis, y sobre todo que estéis con alguien a quien queráis al lado cuando lo estéis viendo. Dicho esto, estoy muy orgulloso de esto, no por la hazaña deportiva, esos 210 kilómetros corridos sin parar en sables, sino por lo que se cuenta en este documental, por haberte lo podido dedicar a ti, Ferran, y ahora no voy a cortar ya, porque si no me pongo a llorar otra vez, y me dijeron, moñardón, que siempre lloras. Bueno, ¿qué quieres que lo diga? Porque el otro día, escribí a Eli, a Lisenda, que es la hermana de Ferran, y me dijo, hostia, no sé cuántos amigos ya me han mandado el documental, y me han hablado de Ferran, y me han dicho cosas bonitas, y estamos toda la familia llorando como unos desesperados, pero sobre todo a mi madre, que estaba ahí jodida, le está ayudando mucho. Entonces, si en una pequeña cosa está ayudando a recordar a Ferran, y a que le recordéis como, en fin, como lo que era, como una puta bestia parda, pues ha merecido la pena, y no sabéis lo que me alegro, y lo que me enorgullece, y lo que me imagino que Ferran estarás por ahí diciendo, me cago en la puta a San Juan. Entonces, en fin, que no sé muy bien más que decir. Dicho esto, vamos a correría. ¿Lista? Madre mía, que pintacas. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo vamos? Vamos, jodido. Tú sí que me has jodido, no he grabado la parte que me has jodido, porque el tío se impulsa a gases, pero bueno. No, 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 que te he visto que apretabas la cara, no lo hagas. No lo hagas, que te vas a arrepentir, que tienes una empresa de la que tienes que dar buena imagen. ULAVOX. Repartir... Bueno, da igual. Repartirnos a la hija. Sí, eso sí. ¡Doradios! ¿Qué pasa? ¿Vamos bien o no? Sí. Venga, chavales. Dale, dale, que os estoy grabando de atrás, que tenéis una silueta. ¡Qué madre mía, qué silueta! Oye, hoy me ayudaréis a hacer el vídeo, ¿no? Pues venga, dejadme bien. Me vení a hacer la foto. Bueno, ahora hazmela, eh, también la foto. Ya está hecha. Hostia, sois un poco un runner de postureo como yo, eh. Hostia, Jaume. ¡No! Que este chico está grabado, cabrón. Hostia, que me vas a hundir las visitas. ¡Joder! ¡Madre mía! Le llaman el crujido. ¡A que vengo! 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 Bueno, pues nada, ya está todo hecho, todo preparado, todo listo, todo montado. ¿Vas a contar unas anécdotas? ¡Anecdotas! ¡Anecdotas! ¿Avemos 6 años, 7? Formentera, media maratón. Llegas a Formentera y lo típico que haces primero es llamar a Valentí y decirle que estoy en Formentera, ¿te vienes? ¡Ah! ¡Ah, pues sí! ¡Ah, pues voy, voy! Hay una media. ¡Ah, pues sí! Total, se coge un barco, llega al día siguiente, queda el día antes justo de la carrera, y aparece con unas zapatillas Five Fingers. Bueno, no, antes de las zapatillas, con una camiseta. ¡Oh, la camiseta de los Lakers! ¡No, de los Celtics! De los Celtics, sí. Y con unas aridas de Five Fingers, que se había comprado en el aeropuerto de aquí, para correr la media maratón del día siguiente. Cuando lo máximo que había corrido eran 7-8 kilómetros en mi vida. Correcto. Total, empezamos la media maratón, el señor se fue a un ritmo bastante fuerte, yo dejé que tirara, y al kilómetro 17 me encuentro un tío con una camiseta de los Celtics, tumbado en la cuneta, abierto de patas, con las Five Fingers al lado, y todas las plantas de los pies, no llagadas, no, ensangrentadas. Inyectadas en sangre. Pero sangre entero. Yo nunca he visto. La planta del pie, las dos, llenas de sangre, y todas llagadas. ¡Le gané! ¡Le ganés! Yo me acuerdo, 11 de la noche, llamada de antes de Half the Salou, que era mi primera carrera. Que era tu primera carrera. María, estoy mirando el reglamento de la carrera de mañana, y hay una cosa aquí que pone drafting. Esto, María, ¿esto qué es exactamente? Bien, vale, bien. Mira, aquí tengo que defenderme. Aquí la cosa fue tal que así. Me presento ahí, eran dos semanas antes del Ironman, y como test, mi entrenador me dijo vete y haz un medio Ironman, y me presento ahí, y de repente, noche antes, hostia, que es una transición, cómo se hace, dónde dejo la ropa, tal. O sea, lo que no sabe la gente, y tú sí que sabes porque me conoces, pero esto me lo callé, porque me daba vergüenza en ese momento. Mientras la llamaba el día antes de debutar en mi primer Ironman... Y esto me lo dijo unos cuantos meses después. Porque no me atrevía, no me atrevía. Estaba en la terracita del hotel con Merced, fumándome un cigarro, y llamándola diciendo, hostia, para quitarme el estrés, me fumo un piti. Hidratación, cerveza... Y esto son un par de amigos que conozco desde hace siete añitos, y que son peores personas que yo. Eh... ha 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 ha